La Asociación Santa Águeda de Puerto Llano ha realizado este sábado 22 de octubre como continuación de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamá una acuestación por cada rincón de la ciudad minera. Los vecinos han podido colaborar con su aportación que irá destinada a la investigación. Por la investigación, por el desarrollo y por la innovación. Sin estas tres cosas no podemos salvar la vida a los pacientes de cáncer. Así que tenemos la obligación de salir todo el mundo a decir que vamos a aportar el granito que no hace granero pero ayuda al compañero. Muchos han sido los voluntarios que se han puesto al frente de cada puesto repartido por cada punto de la ciudad pero muchos más los que han contribuido en la acuestación. El Ayuntamiento de Puerto Llano ha querido unirse a la causa y ha realizado un donativo a la Asociación Santa Águeda para así contribuir a la investigación para poder luchar contra esta lacra. Creo que lo mejor en estas campañas, que es una campaña importantísima, es la prevención y la investigación. Por eso esta asociación Santa Águeda, que es una asociación que se encarga de poner los fondos que recauda a disposición de la investigación, tiene un valor añadido especial. El Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamá ha servido como cada año para visibilizar y unir fuerzas, tanto por parte de la Asociación Santa Águeda de Puerto Llano como por parte de las instituciones y de la ciudadanía. Sin embargo, la lucha es continua cada día del año para millones de mujeres en todo el mundo y desde todos los sectores se seguirá actuando hasta que este día no sea necesario porque la lucha haya concluido.